Alemania vive la mayor huelga del país en décadas por los sindicatos de transportistas EBG y Verdi, los cuales exigen un aumento salarial del 10% frente a la inflación, para recuperar así el poder adquisitivo perdido en los últimos años. El personal conformado por aproximadamente 300.000 trabajadores que elaboran en aeropuertos, ferrocarriles, autobuses y metros, se retirará un poco después de medianoche para realizar un paro de 24 horas. Por su parte, el gobierno solo se ha referido al aumento de 5%, progresivo en dos años. Esto se debatirá este lunes como parte de la tercera ronda de negociaciones que durará hasta el próximo miércoles. Cabe resaltar que en comparación con otros países como Francia, este tipo de situaciones son extrañas en Alemania, sin embargo, están usándolo como ejemplo para manifestar su descontento. El paro se extiende en los aeropuertos alemanes, excepto el de Berlín, y al transporte público de los estados federados de Gis, Renania del Norte, Westfalia, Baden-Württemberg, Sellona, Baja Sellona, Renania-Palatinado y Baviera. Se espera que dentro de estos días de diálogo se llegue a un acuerdo por el bien de los trabajadores y de las decenas de personas que se han quedado varadas.